muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy Miguel y estamos en otro capítulo más de Hogwarts Legacy y vamos a continuar después de haber encontrado la sala de menesteres y al fin de cuentas es una sala que se puede modificar y que tiene un montón de cosas para modificar que eso está bastante bien para aquellos que les gusta jugar con esas cosillas pero mientras nosotros vamos a continuar con la historia y que espero les guste y vamos a ver que nos tiene que presentar Hogwarts Legacy más allá de la sala de menesteres y todo lo que hemos experimentado hasta ahorita que no es poco pero bueno al menos la parte que a mí me gustaría ha ido un poquito lenta es la de las peleas obviamente el mapa es extenso vale el mapa del mundo es increíblemente extenso no he ni presentado el 10% del mapa así que todavía nos queda telita me imagino por visitar así que vamos a ir avanzando para tratar voy a cambiar el este A ver si aparecen artículos cuando se lanzan en la sala ministeria. De la forma física y característica de objetos al lanzar el hechizo de la sala ministeria. Se aparecen artículos y yo vuelvo a parar cuando se lanzan en la sala ministeria. Son artículos que no se pueden usar fuera. Codos. No dejaba de despotricar sobre dragones rebeldes. No quería oír nada sobre duendes. Hablando de lo cual... Profesor, han pasado muchas cosas en su ausencia. Su amigo, el señor Ollivander, me envió una lechuza pidiendo mi ayuda para encontrar una varita de su familia que le robaron. Anda, ¿sí? Así que fui a la lechucería, como me dijo, y había un montón de estatuas. ¿Cómo que estatuas? ¿En la lechucería? Sí, lo que me condujo a un escondite donde encontré al fantasma de Richard Jack Doe. ¿Quién diablos es Richard Jack Doe? Fue alumno aquí hace mucho tiempo. Me habló de una cueva secreta. Fui allí y justo al lado del esqueleto de Jack Doe. Encontré las demás páginas. ¿Tiene las páginas? Sí. Y como Jack Doe había seguido el mapa que contenían, cuando encontré las páginas, encontré la ubicación del mapa. No es nada menos que una sala bajo Hogwarts. ¿Por qué no me sorprende? ¿Vamos? Esperaba esa reacción. Ah, y tenemos que llevar el libro. Hmm. ¿Por cierto, la sala se llama Cámara de los Mapas, y allí nos espera un retrato de Percival Rackham? ¿El profesor Rackham? Estoy deseando conocerlo. ¿Cómo obtuvo ese gallanto o las páginas del libro? Es evidente que Pips las robó y que Jack Doe se las robó a él. Ah, Pips. Sois un par de viajantes valientes. Estad alerta. Tengo que hablar a la chica. Y pensar que siempre lo hemos tenido debajo. ¿Y si el viejo es malo ahora con la voz que usó? No creo, ¿no? Que cabrón, no creo, ¿no? Esto promete. Pértebra del universo. Un mapa. Eso es Hogsmeade. Y esto... El bosque prohibido. Y cómo no. Hogwartz, qué maravilla. Ojalá estuvieras aquí para verlo. Hola, profesor Rackham. Hemos puesto el libro en el pedestal, como pidió. Y este es mi mentor, el profesor Figg. ¿Cómo está, profesor Figg? Y usted, joven, ve ahora por qué tenía que regresar con el libro. Ya. También entiendo por qué llama esto la cámara de los mapas. El que haya llegado tan lejos me indica que posee una capacidad mágica extraordinaria. Una capacidad cuyo potencial... Yo, el tío, no sos, virolo. ...verará si demuestra su valía. La ubicación de cada una de las cuatro pruebas irá apareciendo en el mapa. Supondrán todo un desafío y le darán acceso a un valiosísimo conocimiento. Deberá completarla sin recibir ayuda. ¿Recuerda la imagen del pensadero que vio en mi cámara de Gringotts? Usted y su amigo Charles hablaron del traslador y de las pruebas creadas para quien pudiese ver rastros de magia antigua. Exactamente. Charles es otro de los guardianes. Un puesto que nos asignamos siglos a... Por el saber que hemos tenido que jurar mantener oculto. Hasta, tal vez, ahora. Así que, ni el pasadizo de sus ruinas a Gringotts, ni la cámara acorazada, ni la sección prohibida, ni dar con esta sala, ¿eran pruebas? Eran una parte importante del viaje, pero no eran pruebas en sí. No obstante, el hecho de que haya llegado tan lejos es una buena señal. Las pruebas se idearon para garantizar que el poder y el conocimiento que hemos mantenido tanto tiempo en secreto no caigan en malas manos. Pondrán a prueba sus capacidades, tanto innatas como aprendidas. Pero de igual importancia, es que todo cuanto contemple al completar las pruebas, ayudará a que decida qué hacer con todo lo que compartimos. Necesitará paciencia. Las pruebas tienen mucho que enseñarle. Llevará tiempo. Me temo que no podemos permitirnos ese lujo. Hemos esperado mucho, profesor Figg. Seguro que un poco más. Respetuosamente, señor, aunque no sé qué secreto guarda. Sí sé que aquí mi joven acompañante ha visto rastros. Rastros de una poderosa magia oscura en manos de los duendes. Y encontramos un duende más poderoso de lo habitual con magia así cuando nos íbamos de su cámara de Gringotts. Quizá sea ya demasiado tarde. Sí que es una grave noticia. Joven, dígame, ¿confía en el profesor Figg? Sí. Entonces, en vista de su considerable habilidad y todo cuanto ya ha logrado, comenzaremos. Encontrará la ubicación de la primera prueba marcada en el mapa que tiene debajo. Aunque el profesor Figg puede ayudar a localizar las pruebas, solo puede completarlas alguien con nuestra capacidad. ¿Echamos un vistazo? La primera. Conozco esa torre. No está lejos. Puede que la haya visto. Creo que no. Quizás su joven acompañante no ha viajado tanto como usted piensa. Como su mentor. Lo mínimo que puedo hacer es ir delante para comprobar que es seguro. Venga cuando pueda. Dijo que conocía esa torre. ¿Qué puede contarme sobre ella? Me temo que no mucho. He pasado por ahí decenas de veces. Está al norte de Hogsmeade. Según recuerdo, parece abandonada. Sin embargo, está claro que la torre oculta más de lo que se ve a simple vista. Nos veremos en la torre en cuanto pueda. Hasta entonces, tenga cuidado. Y no diga a nadie a dónde va. Ah, es cierto. Por aquí es donde entramos, ¿no? Por el otro lado. Joder. Por arriba. Es hora de que aprenda Glacius, el hechizo congelante. Resulta muy útil para cuando los ánimos están caldeados, pero primero quiero que complete un par de tareas. Cuando haya acabado, venga a verme. No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos, Lu. Vale. Vamos a ver qué nos tiene. ¿Dónde está con el profesor? Ah, vale. El profesor sí. Pero no, no. Queremos ver si no aprendemos esa... Ese hechizo, ¿no? Talento. Ah, misiones. Puta madre. Misiones. Vale, profesor. Tarea de Madame O'Wane. Repulso. Vale. Lo sigue... Y usa una poción concentración. Concentración. No se duro de usarla simultáneamente. Uy, compadre. ¿Dónde saco esto? ¿Dónde saco esto? ¿Dónde saco esto? Tengo que hacer esa... Tengo que hacer esa... Pociones. ¿Qué tramas ahora? Pero dice, consigue... Y usa una poción de concentración. Ahora. ¿Cómo lo hago? A ver. Vamos a ver. ¿Qué tramas ahora? Ah, mira. Está la de Wombard y nerviosa. Ah, te dan para apariencias. Vale. Tarea profesor de pulso. Vale. Para Glacios necesito una... Y prueba una tentáculo venenosa. Consigue prueba una mandrágora contra varios enemigos simultáneos. Consigue prueba una tentácula venenosa. ¿Qué es una tentáculo venenosa? ¿Quién sabe de dónde madre están? Esto es lo que nos gusta. No hay una guía donde tengo que hacer esto. O sea, prácticamente no, no. Consigue y prueba una mandrágora. Ah, tengo que criarla, supongo. Nah, me voy a... Que chingan su madre. Me voy a ir hasta allá. Hasta allá. Que se jodan. No voy a sacar eso ahorita. Mucho texto irá a hacerlo ahorita. Vamos a la historia. O lo pongo mucho que tenga. Mucho texto. No, la verdad es que no. No vale la pena. O no. O no. 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 Lo pongo mucho que tenga que ser mejor. No. 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 Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Necesito... no es pelear con esto... ¡Con Frigo! ¿Pero qué coño? ... Adiós... culos donde los asesinar este juego del mago tenebroso manipulación quien sabe que cosera pero bueno no hay nada más allá al fondo parece dinero volvamos al camino coño que son un chingo y No sabes hacer nada mejor Sí, reventarte Coño, lobo asqueroso Puerco Espera, espera, espera Perro asqueroso Ah, que el perro es este Coño Tú deja de pegarme Ay, joder, son dos Aguanta, aguanta, aguanta Que se me vinieron todos Cúrate, cúrate Au, 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 au Venga Joder, se me vino la... Se me vinieron todos Acción Acción Confrigo Proceso Sacarme las ratas Acción Toma A que se te quite Y te duques Confrigo Has cometido un error Vamos Vamos Y si golpea un daño en llamas para hacerle explotar Vale Toma Vale, la capta no ha identificado Venga Suerte la próxima vez Se procede en primero ¿A que sí? Lo tengo Idiote ¡Cospringo! ¡Ahí está! ¡Procebo! ¡Se suponía que fue el incendio! ¡Pues poco me da! ¡Pero no! Estúpido troll ¡Mierda! ¡Uy mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Toma! ¡Au! ¡Ah! ¡Me ha matado! ¡Mierda! ¡Para! Pensé troll ¡Moco de troll! ¡Joder! ¡Mierda! 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 Me gusta, va largos Uy Ese es un rato Un rato Y si Quis 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 No es culpa de mi incendio Que se quemen Corre, 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 corre Ya casi llegan O eso, corre Si, ya casi llegan O eso, corre Incendio 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 Lou Toma Porca araña asquerosa ¿Dónde coño estoy? Ay, yo ya no estoy lejos ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde coño estoy? Sé que estás ahí Sal, por favor Toma ¡Ah! ¡Au! ¡Au! Siento pena por ella Pero no Al final no Dice que es por ahí Pero no es por ahí ¡Ah! 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 demasiadas arañas. ¡Uy, uy, uy! ¡Me muero, me muero! ¡Como joden! ¡Aquí, araña! ¡Dios! ¡Joder! ¡No te doy ni una semana! ¡Apostar en la fe! ¡Espeleadmus! ¡No a todo! ¡Como! ¡No! 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 es una prueba de Merlin pero no la vamos a hacer el troll aguanta demasiado es buena batalla, sí, pero no, vamos para ahora uff, casi nos llevamos todo el capítulo ahí hermano mucho bosque, te encachar la fregada torre de samba acá aquí espera por aquí ¿hay alguien ahí? no seguidores de Runrock veo a una docena, pero podría haber más ¿no podemos esquivarlos y aparecernos en la torre? podríamos, pero no sabemos qué hay en la torre sin embargo, me gustaría saber por qué están aquí han montado el campamento algo más adelante sugiero que investiguemos un poco antes de hacer nada más, vamos esto no pinta bien no, para nada y sería buena idea usar aquí el encantamiento desilusionador no hace falta anunciar nuestra llegada ok ahora rápido pero si no tengo petríficos totales, ¿cómo se supone que lo voy a hacer? y no no Sin salir use Petrificus Totalus Ah Oh, interesante Bien hecho Tiene que haber algo aquí Lo ha dicho Rafa Yo no fui Ahora sí que como el Ahora sí que como dice El cuento este Yo no fui No me importaría hacer un chupatín Estar todo el día sentado Me gusta Pero bueno Amiguito Lo quedaría por una taza de fe de setas A chuparla ¿Quién anda ahí? Petrificus Totalus ¿Vale? ¿Vale? No seas pendejo A la mierda ¿Gimente? Se arrepentirás Dejera Venga profesor Salga de ahí ¡Gracias! Veo que huye cual gallina. Sí, 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 sí. Qué alivio. Cuánto tiempo tendré que seguir haciendo esto. Coño, que ahí está al lado. Ah, vete. Ah, dios. ¡Esto le haces! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ah! 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 ¿Está acabado ya? Venga, cabela es la uga esto. Apiento. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Vaya! ¡Volteate, asqueroso! ¿Eres ciego, muchacho? Sí, es ciego. El idiota es ciego. ¡Ah, vale! Hay que hacer las pruebas de Merlín o algo así. No es mera coincidencia que nos hayamos topado aquí con los seguidores de Randeco. Vale, entonces, vamos, vamos a... Vale. Voy a ir tantito aquí. Voy a ir a vender. Ah, no puedo porque estoy... Pues nada, vamos a eliminar entonces cosas. Vamos a ver si nos salió algo bueno. Nada. Ah, vale. Me dieron uno nuevo. Resistencia contra duendes. Plata. Vale. Y, bueno... Ve Technically... Desucharadrado. Vezes... Y, ve郭... Vezes... Entonces me voy a dedicar a hacer las pruebas de Merlin después, fuera de cámara. Parece que hemos dado con la entrada. ¿Un encantamiento qué? ¿Quién será? Con ropas así, podría ser cualquiera. ¡Rebelio! Rogué Garel. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Esto es la torre de San Bacar. ¡Rebelio! Ah, Pérsima. Vale, me parecía que había un calento o algo aquí. No fue mi idea. A ver. Sí, mira, hay uno. Norman Cannon. No, pero, a ver. Esos cantados azules se podrán abrir. Sí, se deben. Me deben de enseñar ahorita. Muy grande o nerviosa. Sí, la mariposa. Por ejemplo. Voy a tener que hacer esto offline, ¿vale? La parte esa de las cosas extras. Porque hay conjuros que me pueden servir para otra cosa. Y así en línea no se puede. No quiero que pierdan el hilo del capítulo. La dura nivel 2. Debo suponer que no le resultó sencillo llegar hasta mí. No, profesor. Encontramos duendes fuera de la torre. Que los duendes supieran de mi cámara es inquietante. Pero si también han hecho una conexión con esta torre, la amenaza podría ser mayor de lo que pensaba. Razón de más para que avancemos. Abajo, cerca de la entrada, se ha abierto una reserva de magia antigua, como las que ya ha visto antes. Úsela para acceder a un umbral. Me temo que no puedo decir más. Como el profesor Figg no puede ir con usted, le esperaremos en la cámara de los mapas. Recuerde lo que vea. Necesitamos comprender cómo sabían los seguidores de Runrock de una torre que perteneció a un guardián. Sin embargo, por el momento tiene cosas más importantes en las que pensar. Como un almacén de magia antigua, ¿no? Sí, señor. Entonces dejaré el asunto en sus cada vez más capaces manos. Dicho eso, tenga cuidado. Sí, señor. Lo veré de vuelta en la cámara de los mapas. Sí, señor. ¡Es pelearmos! Una vez cerca de la magia antigua. Y abajo, cerca de la entrada. Vale, a ver. Eso, eso es este... No, pero no es eso. Debe haber una manera de cómo desbloquear esa parte. Pero no percibo todavía cómo. No, pero no es eso. es el que abajo y sabe bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol community for streamers y la primera prueba compadre no sé por qué últimamente la cámara falla bastante ahora de poner la capucha un palo sí 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 Ah, coño, que se vuelven a armar. Vale. Ah, hay que bajar. Vale. Eso ha debido de tener algún efecto. Echaré un vistazo. ¡Rebelio! Vale. ¡Oh, qué efecto! ¡Qué buen efecto el de la escalera! Está guapo. Vale, pero es que aquí ya empiezan los enemigos. Más rastros de magia antigua. Debe de haber algo distinto. ¡Rebelio! ¡No! ¡Rebelio! ¡No! las estatuas no son muy buenas al menos esta vez sé que esperarme cuidado vale fuera adiós fuera ¿qué me tendrán preparado los guardianes? la miedo vaya acá esa chingadera no hay más pasaje que ese esto me suena de algo rebelión 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 ¿Fue acción lo que usé antes? Acción Legioso Rebelio Acción Es pelearlos Rebelio ¿Y ahora cómo llego allá? Ah, tengo que saber cómo Esa plataforma debería llevarme donde necesito ir Ya Es pelearlos a tiempo Ahora lo raro es ¿Cómo voy a hacer para llegar allá? Supongo que busco Vesticios de magia antigua Pero, ¿dónde? Muy raro Muy raro Supongo que busco vestigios de magia antigua Pero, ¿dónde? Ah, buen día Oh, hay otra agarradera allá De repente apareció una nueva agarradera Un plan de ¡Rebelio! ¡Acción! ¿Qué efectos ha tenido ese estallido de magia? Tal vez tenga que explorar ambos lados del arco. ¡Rebelio! La sala cambia cuando entro y salgo del arco. ¡Ah! ¡Carajo! Vale, está muy lejos. ¡Ah! Puedo ver la salida por un lado, pero cuando cruzo el arco está tapada por un muro. ¡Acción! ¡Ah! ¡Más estatuas! ¿Tú crees? ¡Muy bien! ¡Deja! ¡Los pequeños! ¡Acción! ¿Qué queola? ¡Acción! 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 No esperaba que lo hicieran tampoco Pero bueno Pueden insistir Yo no me voy a enojar Supongo que busco vestigios De magia antigua Pero ¿dónde? 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 ¡Hum! ¡Hum! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Hum! Parece que tengo que explorar este arco por ambos lados. Vale, vale. Tiene que ser por el otro lado. ¿Qué ha cambiado ese estallido de magia a ambos lados del arco? Algo tiene que ser diferente. La colocación donde se encuentra la coseta. ¡Rebelio! ¡Venga! Venga. Yo nunca me acostumbraré a estos suelos. ¡Venga! 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 macho a puerco asqueroso adiós 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 muchachos es que son guapos y modestos pero en el paso de ustedes no ¡Adiós! ¡Venga! ¡Venga! Vale, eso no se ve bien. No tiene muy buena pinta. No tiene muy buena pinta. ¿Por qué no me extraña? Protego. ¡Adiós! 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 No, pues sí, ya me vamos a matar esta mierda. Pues ni modo, ahora hay que jugarle a albergas. Vale, puedo esquivarlo así, no hay problema. El problema es cuando haga esto. No, ya vale verga entonces. Ah, que tengo que destruir la orbe. Vale, no sabía. La puta madre. Guardián, a chuparla. Me imaginé que iba a hacer algo eso. ¿Pero qué coño me ha pegado? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No, algo me mató. No, algo me mató. No sé qué me mató. ¡Ay, Dios! Voy a intentar. El pedo es la orbe, que tengo que destruirla con algo, pero no sé con qué. Me imagino que con algún hechizo de ese color. Me imagino que con algún hechizo de ese color. No, le hay que matarlos con todo. No. 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 No seas pendejo. No. No. No seas pendejo. No. No se me mató. Ay, Dios mío, sant. ¡Suscríbete! 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 No, pendejo Salte de ahí Oh, ya sé Es del color del ¡Au! Al suelo, puerca Al suelo Ah, vértebra Ah, estuvo bueno el combate No estuvo tan difícil Ni tampoco estuvo tan malo He estado bien Un capítulo bastante largo ¿Habrá alguna otra recompensa extra? No creo, ¿no? No, era lo único Veamos el pensadero y terminemos el capítulo, chicos Porque ya se hizo muy tarde el capítulo Y por aquí lo iremos dejando Vamos a ver Una gota Venga A ver qué nos tienen preparado La luna Su habilidad para transformar el mundo que le rodea Es extraordinaria Me dijeron que se volvió mala ¿Qué pasa? Mi padre no está mejorando No creo que jamás se recupere de la muerte de mi hermano Es agonizante ver sufrir a quienes amamos La sequía fue hace mucho tiempo Pero el dolor de perderlo está muy arraigado en él Como si hubiera sido ayer No necesita pilares bonitos Necesita paz ¿Y si pudiera ayudarle, profesor? Ya hace tanto por su padre No es suficiente Quiero quitarle el dolor Y ahí está el problema Es tentador, lo sé Usar esta magia que está dominando Para transformar más que el mundo físico Pero las emociones humanas Son en sí una potente fuerza Hasta la bruja más competente Y con las mejores intenciones No sabría las consecuencias de manipularlo ¿Entonces solo se supone que vea Como el dolor lo destruye? No le corresponde quitar ese dolor Cada año un alumno ve en sus hojas de té Algo aún más bobo de lo que yo podría imaginar Señorita Morganack Bienvenida de regreso a Hogwarts, profesora Tardaré un tiempo en acostumbrarme Profesor Rookwood Me dio gusto saber que aceptó el puesto En la clase de defensa contra las artes oscuras Siéntese, siéntese, Isidora Cuéntenos de sus viajes Esperaba que usted y los demás Vinieran a casa esta noche Tengo mucho que compartir con ustedes Sería maravilloso Se lo diremos a los demás Muy bien Nos vemos allí ¿Por qué presiento que los va a atacar? Otro recuerdo Ahora hay que encontrar la salida Más piedra cristalizada Por ahí se volverá al... Venga No es nada Ahí salió el segundo ¿Qué tenemos aquí? Voy a clase en Hogwarts, señor Y este es el profesor Phil Profesor Charles Rookwood a su servicio ¿Ha superado a alguien la primera prueba? Así es, profesor Rookwood Lo vimos en el pensadero de Gringotts Con el profesor Rackham Así es Así que has encontrado el traslador Para ir a la cámara del profesor Rackham Y has descifrado el mapa del guardapelo Que encontraste encima de ese pensadero Sí He encontrado algo que no sé qué es Flotando sobre el último pensadero Ah, sí Encontrarás un objeto similar en cada prueba Debes encargarte de que no les pase nada Los necesitarás para completar el viaje Que hemos preparado para ti Una vez que los tengas todos Te diremos qué hacer con ellos Muy bien ¿Puede decirme algo de la siguiente prueba? Antes de continuar Quería hablar con Charles Acerca de la urgente situación de los duendes ¿Los duendes? Esta persona ha visto rastros De una poderosa magia oscura En manos de los duendes Junto con su mentor El profesor Cid No solo encontró duendes Acechando fuera de la torre de San Bacar Sino también un poderoso duende En mi cámara de Gringotts Hmm Me temo que lo más sabio Sería detener las pruebas Hasta saber más Lo digo En este asunto confiamos en usted Por supuesto Veamos Espere profesor El nombre Ruput no le parece Que hay una conexión con Víctor Tal vez Pero no podemos estar seguros De su importancia Detenerla Por el momento Dígame qué vio en el pensadero Antes de que Isidora La bruja del último pensadero Fuese profesora de Hogwarts Discutió con el profesor Rackham Sobre el uso de magia Para eliminar el dolor Hmm Esperemos que el próximo pensadero Nos dé más contexto De momento debemos averiguar Qué sabe Ranrock Con sinceridad No sé ni por dónde empezar Quizá conozca a alguien Una vez vi a Siron hablando Con un duende en las tres escobas Parecían amigos Bueno Merece la pena probar A ver qué averigua Y por supuesto No olvides Mis estudios Sí señor Eh Antes de irte Bueno Por aquí lo vamos a dejar Luego hablamos con el chinito este Porque Si no se nos va el tiempo Y yo también tengo que descansar Y pues nada chicos Por aquí terminamos este capítulo Muchísimas gracias por acompañarnos La cámara El jefe Todo bastante bien Un poquito muy sencillito Como para un jefe Pero bueno Es lo que hay chicos Ocho horitas Bastante bien Me parece bastante bien Así que nos estaremos viendo La próxima chicos Cuídense Un beso Un abrazo Y bye